Este es el patio de armas del castillo de Burgalimar en Baños de la Encina, Jaén, uno de los más antiguos de Europa, que para mostrar su historia a los visitantes ha echado mano de las nuevas tecnologías. Hemos hecho una recreación de un templo romano aproximadamente del mismo tamaño y en el mismo sitio en el que iba, en base a los pocos datos que había, que no eran muchos. Entonces lo que queríamos resaltar era esas fases que sabemos que estuvieron aquí, esas fases históricas que estuvieron aquí, pero que no son visibles porque no hay apenas restos. La aplicación, disponible para todo tipo de dispositivos móviles, ha recreado los elementos que ya no existen empleando balizas de Bluetooth como este cubo. Lo que hace es que, conforme vas andando con el castillo, te vas avisando qué punto está disponible, qué punto está más cerca de donde tú estás posicionado. Eso te permite también tener una visita un poco más independiente. Basta con acoplar el smartphone a estas gafas para que cambie la perspectiva. Veo el agua y el sonido. El sonido del agua y ha bajado un cubo y han sacado el agua. Precioso. La realidad aumentada permite entrar en un templo romano del que se conservan pocos elementos como estas escaleras. Es como si tú subieras a ese templo, lo ves, giras, la giras para un lado y se ve perfectamente, se ve lo de dentro, se ve, vamos, como si estuviera ahí el templo y está muy bonito, muy bien. La experiencia incluye recuerdos propios, como disfrazarse como los guerreros almohades que hace casi 900 años entrenaban en esta fortaleza ubicada en los límites de Al-Ándalus o imaginarse parte del elenco del Capitán Trueno rodada entre estos muros en 2011.